Vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles lo que es, a mi juicio, la gran novedad en las últimas 24 horas, que es la aparición de las dos primeras filesas, es decir, las empresas delictivas propiciadas por el PSC y el PSOE. ¿Por qué? Pues porque lo han hecho siempre. Lo de Filesa viene del referéndum de la OTAN de 1986, que el Partido Socialista de Cataluña, Josep María Sala, creo que es tío carnal de ERA, no sé si vive o es, de Susana Griso, pues este era el que se encargaba de la pasta en el PSC. Y entonces, como necesitaban dinero y no lo podían conseguir legalmente, pues atracaron bancos. Iban al central y le decían a don Alfonso Escámez, que para descanse, don Alfonso, por España tiene que darnos tantos millones. Y el tío, pues los tenía que dar. ¿Por qué? Pues porque a un banco te lo hunden, con que en esa época te movían el coeficiente de caja y te habían jorobado. Estábamos en el euro todavía y el gobierno hacía lo que le daba la gana. Bien, y así ya iban atracando bancos, empresas y tal, hasta pagar un referéndum que consistió en que toda España cambiase de opinión en vez de que Felipe González pidiera perdón. Este era el bueno, este es el bueno. O sea, pasamos a decir OTAN, de entrada no, a sí a la alianza por el bien de España. La OTAN dejó de ser la OTAN, se convirtió en la alianza atlántica. Le sonará, ¿no? Esto de cambiar las palabras, pues este es el soño. Pero básicamente, ¿qué hacían? Pues claro, el que parte y reparte se queda la mejor parte. Tú empiezas a cobrar comisiones para una cosa y acabas cobrándolo por todo. Es más, consigues que ya te las vayan ofreciendo. Así se llegó a la apoteosis de la corrupción en Cataluña, el día en que se levanta Pascual Madagal, ya un poco tocado, y le dice a Artur Mas, a la sazón heredero de Puyol, le dice su problema, señor Mas, se llama 3%, que era lo que teóricamente cobraba por cada euro que se movía en Cataluña, de obra pública, concesión o no concesión. Todo lo que pasaba por sus cauces y sus fauces inagotables, tenía que pagar una coima. Y naturalmente, ¿qué dijo Artur Mas? Lo negó, negó que su partido trincara dinero por todo lo que pasaba en Cataluña, pero todo es todo. No, le dijo, ya no hay estatuto, que era un empeño loco de Pascual Madagal y del infame Zapatero. No habrá estatuto. Inmediatamente el otro se levantó y pidió perdón. O sea, ¿por qué? Luego apareció la operación Pretoria, pero antes estaba Filesa, Malesa y Tamesport, que eran tres empresas que se supo que trincaban, que robaban para el PSC, porque el contable, un chileno llamado Van Schoven, llevaba un año sin cobrar, llegó y lo dio a la prensa de Barcelona, al periódico de Cataluña en concreto, le dio todo el material. ¿Y qué hizo? Meterlo en un cajón y supongo que quemar el cajón y el material. Llegó un día y se lo dio a la Delegación del Mundo de Cataluña y al día siguiente lo publicó y estalló el caso. Fue a la cárcel el responsable de la parte económica, porque había más jueces menos politizados que ahora, incluso en Cataluña. Y que cuando salió de la cárcel hicieron jefe de formación del partido, José María Sala, hicieron jefe de formación de las ideas básicas, pues no sé, de la ganzúa, de cómo se daba que encajas fuertes, o sea, ya me contarán, porque ideas políticas no había tenido nunca. Eso sí, servir al partido, lo que llaman los del PSOE el patriotismo de partido. Una de dos, o eres patriota o eres partidista, pero las dos cosas no pueden ser. Bueno, pues ellos lo son. ¿Por qué? Son socialistas. ¿Y qué pasa con los socialistas desde Filesa, desde las contratas de basura de Alicante, que es el primer caso de corrupción que se conoció, siempre con el PSOE, siempre? Pues que no han parado, no han parado, tienen ya una costumbre de relacionarse con el mundo del AMPA, de los comisionistas, que ya si les llaman brokers, parecen menos comisionistas de lo que son, pero que son comisionistas intermediarios de toda la vida. Bueno, pues es que no, no pueden, está en su naturaleza. Pero está en su naturaleza en la época buena de Felipe, calculen luego en lo de Zapatero y en lo de Falconetti. Y lo que se publica hoy en el diario El Mundo es una de las dos Filesas que han aparecido en las últimas horas, y habrá más. ¿Cómo han conseguido? Que es un verdadero prodigio de ineficacia. Que las comunidades autónomas, a la desesperada, consigan en poco tiempo todo lo que este gobierno pudo hacer desde enero para conseguir, por lo menos, tener material sanitario, que se le advirtió, se le requete advirtió, antes de las reuniones, antes de las grandes concentraciones de feministas, todas contagiadas, o casi todas, bueno, pues les advirtieron, les advirtieron, portado ahí en Libertad Digital, dos advertencias, de la OMS y de la Unión Europea, no se reúnan ustedes, pero si ya estaba toda Lombardía, estaba confinada, en Italia, toda Lombardía, pues no señor, había que montar el numerito feminazi, y lo montaron, y esa misma noche ya entonces se acordaron de que había una epidemia, pero el eslogan suyo, que repitió machaconamente toda la jauría infecta audiovisual que tiene a su servicio Pedro Sánchez, y por supuesto, los comunistas de Podemos, era, mata más el machismo que el coronavirus, mata más, que estamos en 17.000, 17.000 muertos, esto oficiales, reales serán 30, mata más, lo que mata es un gobierno, que además de malvado, es absolutamente incapaz, recurre a la AMPA menuda, para ver si le consigue cosas, que no ha querido comprar, cuando tenía que comprarlos, por los canales habituales, el resultado, una empresa de Barcelona, de San Cugat, que conocerá a Illa, porque si no ya me contarán, en que es especialista, en hacer propaganda de productos alcohólicos, dicen que tiene una sede en Guansú, teniendo en cuenta que toda la empresa tiene dos personas, la administradora condenada por estafa continuada, a diversas empresas, y el Xicola de San Cugat, pues que tendrá un aldaba, tendrá un contacto, con el socialismo catalán, con Illa, que es rey Cetilla, lo que saca hoy es el mundo, un tío de Zaragoza, un listo, que tiene su sede en Malta, paraíso fiscal, más o menos admitido, por la Unión Europea, donde tiene su sede, la señora de Duque, del ministro, no sé si es cónsula embajadora, o será también broker, o quién sabe, consulting, ahora todo lo que no se sabe, lo que es muy bien, lo que toda la vida han sido conseguidores, oportunistas, intermediarios, ahora le pone usted consulting, y con tres palabras ingleses, pues más o menos cuela, pero no cuela, especialista, ayudar a proyectos de desarrollo del tercer mundo, especialmente en África, Angola, Mauritania, a partir de esa experiencia, lo normal es encargarle a esta empresa, que compre material, en China, pero qué, qué ha hecho este intermediario, pues se pone en contacto con otros intermediarios, resultado, o no llegan los test, en el caso del psicola, de San Cugat del Vallés, o no valen para nada los test, o se da, dirán ustedes, es una emergencia, vamos a admitir que sea una emergencia, y no haya concurso, pero quién es esta empresa, pero quién es este tío de Zaragoza, pero qué relación tiene con el PSOE, pero cómo se le puede encargar, en lugar de Amancio Ortega, a cualquiera de las grandes empresas españolas, que tienen sedes de verdad en China, que producen en China, Amancio Ortega ha donado él, él, más de lo que ha hecho el gobierno, que no hace más que estorbar, ni siquiera el 20% de las mascarillas, que se habían anunciado, con tanta publicidad, fue repartida por el gobierno, es incapaz, no sabe dónde están, es una colección de inútiles, pero como no ha habido nunca, en la historia de España, hubo una vez, un ministro de Fernando VII, que era aguador, y era el que lo llevaba, por los prostíbulos de Madrid, conocía mucho el AMPA nocturna, y el rey tenía ese vicio, el borbón tenía ese vicio, y lo hizo ministro, bueno, consejero, como eran entonces, pero salvó ese caso, y era el único, en ese gobierno, y el rey era malo, Fernando VII era malo, pero era muy listo, pero estos, es que son tontos, hasta el mortal, y después todo el día, no es que roben, es que además, le roban, roban, le roban, y además los pillan, vamos ya. El gobierno ha confiado la compra de material, a empresarios ajenos al sector sanitario, y de dudosa trayectoria, según desvela el diario El Mundo, Pedro Sánchez ha encargado la compra de mascarillas, por valor de 20 millones de euros, a una empresa offshore, con ramificaciones en Malta, y que aparece en los denominados Paradise Papers, la mayor parte de estas licitaciones, se hicieron a través del Ministerio de Transportes, que dirige José Luis Avalos, y según fuentes de la empresa, estos tres encargos, se hicieron a través de Adif, Puertos del Estado, y Correos, la empresa zaragozana, que no tiene experiencia en productos sanitarios, ha adquirido el material en China, a través de brokers de Hong Kong y España. Por otro lado, y según publica el Confidencial, el Ejecutivo ha encargado la compra de más mascarillas, a una empresa dedicada al marketing de bebidas alcohólicas, y condenada por estafa en 2015. La empresa está ubicada en San Cugat del Vallés, y dispone de una delegación en una ciudad china. En este caso, la empresa tampoco tiene experiencia en adquisición de material sanitario. Mientras tanto, el gobierno se mostraba satisfecho, tras el reparto de mascarillas en las estaciones de metro, autobuses y cercanías. Las comunidades autónomas denuncian que el reparto fue desigual. Ayer volvían a preguntar al ministro Illa por los proveedores del gobierno. Se le ha preguntado a usted, señor Illa, y a varios de sus compañeros de gabinete, en reiteradas ocasiones, el nombre del proveedor de los test defectuosos. ¿Por qué se niegan a su nombre? Respecto a los test que algunos daban defectuosos, hemos explicado, y reitero la explicación, eran unos test con marca CE que podían ser comercializados en el ámbito de la Unión Europea. Una vez se recibieron estos test, el gobierno hizo comprobaciones ulteriores para verificar sus condiciones de uso, viendo que esas condiciones de uso no se ajustaban a nuestros propósitos y nuestras demandas. Estos test fueron devueltos al proveedor que nos suministró. Bueno, ya se le ha olvidado a Lizetilla que él fue el que dijo que no valían los test. Él. Es que se les olvidan sus propias mentiras. Entonces, claro, así es muy difícil llegar a un acuerdo acerca de nada, pero de nada. Pero es que además, la historia de fondo es todavía más, no sé, ya es trágica porque hay muchos muertos. Si no, sería simplemente ridícula. Ellos mismos, el propio señor Illa o Icetilla, es el mismo que dio incluso lo que valían, ¿para qué valían los test? Absolutamente para nada. Pero para nada de nada. Y por supuesto no contesta a lo que le preguntan. ¿Qué es lo que estaba ocultando? ¡Hombre! Pues evidentemente que conocía perfectamente la empresa está de estafadores. Pero una empresa condenada por estafa, acuerdo con la fiscalía, por alguna razón, que no sé yo cuál es, el confidencial oculta el nombre en unos, bajo las nombres, en fin, el anagrama de su nombre, oculta la identidad de la delincuente. Pero vamos a ver, si eso estará en los papeles del juzgado, si es una tía que ha sido condenada por estafar empresas, pues hombre, estará en la sentencia. Pues debe ser que se habrá chivado el chicola este de San Cugat y entonces lo tapan, esa manía que tienen ahora los medios en España de tapar lo que no hay que tapar, sino contar, exhibir. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que tienen que ocultar de esta tipa? ¿Que quieren salvar al chicola, que ha sido su fuente? Pues hombre, háganlo de otra manera. MDC. ¿Pero quién es MDC? Pues si estará en el seguro, estará en la resolución judicial que lo mandó a la cárcel. Estamos hablando de lampa pura, si es que hay lampa puede ser pura, claro. Bueno, pues nada. Aquí, ja, 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 ji, ji, ji. En fin, la verdad, es muy difícil encontrar una colección de inútiles como lo de este gobierno. Pero ayer fue la apoteosis. Esta mañana Cristina Vega estaba en las estaciones, como estamos siempre a primera hora nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, pues lo que pasa es que las estaciones de metro donde iban a repartir, me parece que ayer de 240 estaciones que hay en todo Madrid, porque claro, Madrid es Madrid y llega el metro muy lejos. Esas redes de metro que hizo el PP en el poder, pues ahí están. Y además es un buen metro. Bien, ¿que podría tener más vagones? Podría, pero en todo caso ahora se infectaría a la gente, o sea que... ¿Pero dónde estaban las mascarillas? ¿No llegaron a 50 las estaciones? Esta mañana había cuatro. ¿Cuatro de 200? O sea, pero es que ni en Manuel Becerra que pilla aquí al lado. ¿Cómo que? O sea, ¿dónde el Pirulí y la Plaza de Toros? Sí, señor. Pues allí no hay, allí no hay mascarillas. Pero si es que le quitaron, robaron, confiscaron, es decir, el propio ESEE comunista, a Siemens, a la empresa, 2.000 mascarillas y equipos sanitarios. Se los quedó el gobierno, abre Siemens y no tenían mascarillas. Eso sí, la ministra comunista de Trabajo les manda inspectores a ver qué hacen con las mascarillas, pero si nos las has robado tú. Este es el día a día de este gobierno. Mientras, pues sigue muriendo gente naturalmente. Según los últimos datos aportados por Sanidad y en los que no se contabilizan las personas fallecidas con síntomas de coronavirus y a las que no se ha podido realizar el test, 17.100 personas más o menos han fallecido en nuestro país, más de 64.700 se han recuperado y en torno a 170.000 han resultado contagiadas. En las últimas horas el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reclamado la cifra real de muertos. Entre los nuevos contagios el incremento es del 2% y teniendo en cuenta que la movilidad se ha reducido considerablemente en las últimas semanas el ministerio cree que la mayoría se han producido en los domicilios. En cuanto a los test siguen sin llegar y sin realizarse al menos de forma masiva. Ante esta circunstancia son muchas las personas que están acudiendo a los laboratorios privados para realizarse estas pruebas que recogen hasta 1.000 muestras diarias. Respecto al análisis a 60.000 ciudadanos que el gobierno anunció que empezaría a realizar esta misma semana para elaborar un mapa de prevalencia del virus finalmente se retrasa por problemas logísticos. Sobre la conveniencia o no del uso de mascarillas la doctora María José Sierra insiste en que no es lo más importante. Un complemento y no desde luego el más importante a toda una serie de medidas que son las que de verdad inciden sobre la capacidad y la capacidad de transmisión del virus. Sí que se está recomendando cuando no se puede garantizar una distancia mínima entre las personas que puede pasar en los medios de transporte por eso se está haciendo tanto énfasis en los medios de transporte. Lo importante de verdad es que los casos que empiezan síntomas se aíslen. Vamos a ver esto ha cambiado de criterio porque estamos confinados. Se supone que porque en casa uno no se contagia y ahora nos sale con que el centro básico de contagio es la casa. Pero bueno no lo podían haber pensado antes estos no han pensado nada han operado a nivel de improvisación de pánico de miedo y luego pues venga como siempre propaganda más propaganda y después mucha más propaganda esa es la realidad del día a día en la política española todo es propaganda porque todo es mentira y además es el modelo comunista ¿cómo engañar a la gente? Pues con propaganda y entonces la propaganda ¿para qué te sirve? No, a ti para nada pero al que mandar le sirve de mucho porque tapa sus vergüenzas eso es así ahora la cuestión de fondo es ¿tiene que ir la oposición? ¿debe ir la oposición a hablar con tal con Falconetti? Bueno debería ir a detenerlo pero dado que ni siquiera está en marcha una acción penal que imagino que la habrá en su momento pues pues si va Casado si no va Casado ¿qué va a hacer Vox? Con esto con esto se entretienen y les va bastante bien engañan a todo el mundo Finalmente Pablo Casado sí acudirá a la reunión con Pedro Sánchez a pesar de que el líder de los populares daba a entender la semana pasada que no lo haría el hecho de que se produzca el encuentro no quiere decir que el PP vaya a apoyar los pactos que busca Sánchez según ha explicado Casado que insiste en que el gobierno no ha contado con la oposición para nada Vox también se lo está pensando y Abascal se ha mostrado dispuesto a cogerle el teléfono al presidente si es que este le llama escuchamos a Fernando Grande Marlaska a Pablo Casado a Inés Arrimadas y a Jorge Buxade de Vox Es positivo que el señor Casado va a acudir al llamamiento del presidente quiero entender que es por esa necesidad de involucrarse en la reconstrucción cuando parece que va a suceder lo inevitable acontece lo inesperado El gobierno está respondiendo a esta lealtad con insultos el jueves a mí me llamaron inútil desleal indecente indigno bueno acababa de votarle a favor un estado de alarma que es la medida más drástica de la historia democrática en España Nuestra mano tendida no es una mano para ocultar que el gobierno está cometiendo graves errores sino precisamente para ayudar a que no se sigan cometiendo esos errores y esa es la intención de Ciudadanos y vamos a hacer cada día todo lo que esté en nuestra mano para poder salvar el mayor número de vidas posible y el mayor número de empleos posible Primero Pedro Sánchez tiene que descolgar el teléfono y llamar a Santiago Abascal y tiene que llamarle entiendo yo con apertura de miras y sin haber cerrado el debate Yo cada vez que oigo luces largas apertura de miras mirar al futuro y otras cansadas semejantes es que me echa a temblar porque ¿qué significa esto? nada esto es pura palabrería politiquesa que diría el gran amando de Miguel politiques y nada más que politiques no significa nada no quiere decir nada es pura palabrería es mentirle a la gente de la manera más miserable o sea primero descolgar el teléfono pues ya no se descuelga es que es antiguo hasta la palabrería ya pero la cuestión de fondo vayan háganse la foto para que el otro no se la haga diciendo que no van y pongan denuncien al ministro del interior que es lo que deberían haber hecho ya hace tiempo el ministro del interior es responsable de grandes fechorías no solamente por un comportamiento incívico y miserable no es que por ejemplo como puede ir Inés Arrimadas pensando que va a hacer algo arrimándose a este a este infame gobierno pero si si Marlas que es el que falsificó los informes contando que que los de Ciudadanos nunca fueron agredidos y resulta que les habían tirado con pistolas de agua orines en la manifestación del orgullo es que están dando tumbos se puede decir una cosa y la contraria lo que no se pueden decir son las dos cosas a la vez vamos creo yo seguramente me equivoco en fin vámonos camino de la de la tertulia y vamos a hablar de hechos muy concretos los que se produjeron en las cortes en el mes de enero de enero de este año se dice pronto porque preguntaron Ciudadanos y el PP que se hacía con el coronavirus y por supuesto la callada por respuesta hasta ahora es la mañana de Federico es radio bueno vamos a ver Vanessa vamos a recordar el teléfono de los oyentes de los que quieran dejarnos un mensaje pero un mensaje en whatsapp porque es que algunos nos mandan vídeos cómicos que algunos son buenos pero es que claro no damos abasto la verdad que sí que nos mandan de todo pero bueno si lo que quieren es salir en antena ya saben que lo que tienen que hacer es enviarnos una nota de voz al 648-9192-60 les escuchamos a partir de las 9 y media bueno y déjenme decirles que bueno sigue abierta la posibilidad de comprar acciones y de hacer donaciones la que viene bueno pues nos viene encima una crisis absolutamente brutal y tenemos que que sobrevivir sobreviviremos pero sobreviviremos con su ayuda si no pues será difícil sobrevivir así que ya saben ustedes que tienen entran en libertad digital tienen todos los datos si quieren participar en acciones donaciones o simplemente hacer hacer el bien que luego se duerme mucho más tranquilo y nos vamos ya a la tertulia y atención a las entrevistas de hoy porque aquí es donde pasan las novelas de terror donde se puede decir donde está el muerto a ver cuál es la pista la pista estaba en las cortes la pista la había dado la oposición lo que pasa es que ya ni la oposición se acuerda pero fue exactamente así vamos con ello es la mañana es radio que se acuerda la pista la pista